En primer lugar, desde Menstruar en Calle, celebramos que actualmente en Chile se esté legislando en torno a los derechos de las personas menstruantes, porque es una temática que se ha venido instalando hace varias décadas ya en la esfera pública internacional, por parte de distintos organismos internacionales, tanto públicos como privados, y este efectivamente es un avance del Estado de Chile un poco en ponerse a la altura de estos estándares. Que estemos frente a un proyecto de ley que hable de promover, resguardar y garantizar estos derechos, sin duda es un gran avance, pero también importante desafío para el Estado chileno el poder proveer una respuesta integral de la problemática que nos permita avanzar en el desarrollo de distintas políticas públicas en pos de establecer la dignidad menstrual como un derecho. Respecto al contenido del proyecto, este, como bien sabrán, contiene cuatro ejes prioritarios y en particular nos gustaría a nosotras y nosotros referirnos a dos. Un poco por la envergadura y la importancia que tienen estos en el desarrollo de la temática de la menstruación como un asunto de interés público. Por una parte, el proyecto de ley en el artículo 1, inciso C y D, señala que se van a implementar programas de acceso a conocimiento e información veraz y adecuada sobre la menstruación y sus vínculos con la salud y también poder propender a erradicar ciertos tabúes y sesgos en torno a la menstruación. A nuestro parecer, este artículo es bastante importante y nos permite avanzar en materia de educación sexual integral, pero también en materia de educación menstrual. Esto va en el camino correcto, a nuestro parecer, si pretendemos poder entregar a niñas y niños distintas herramientas para poder relacionarse de mejor manera y comprender de mejor manera en torno al respeto cuál es la relación que ella y ellos tienen respecto a su cuerpo. La menstruación es un proceso natural y la tenemos que entender así, ¿no es cierto? Tal como lo es, por ejemplo, orinar y no se puede seguir tratando como si fuese un secreto o una enfermedad, porque las consecuencias de tratarla de esta manera, de poder estigmatizarla, de sesgarla, justamente puede tener distintas problemáticas, no solo al desarrollo personal e individual de cada una de estas personas, sino también implicancias desde lo colectivo. Es por lo anterior que para nosotras es sumamente interesante e importante poder avanzar en materia educativa, porque justamente nos permite también poder generar las condiciones donde se cuestione a su vez la información que recibimos, por ejemplo, de los medios de comunicación. Sabemos que estamos en una era donde lamentablemente siguen habiendo ciertos estereotipos de género y lo que tiene relación con, por ejemplo, anuncios publicitarios respecto a la menstruación, a las toallas sanitarias, hemos sido testigos de cómo se ha querido disfrazar la menstruación, ¿no es cierto? Recordaremos algún spot publicitario donde se muestra como una mancha azul, como pequeñas gotas, y es justamente la educación la que nos permite poder derribar este tipo de situaciones y este tipo de entendimiento. El segundo eje que consideramos relevante es el avance que supone la introducción de los productos de contención menstrual en el código sanitario y con ello también la regulación de su fabricación e introducción en nuestro país. Someter estos productos a un exhaustivo control de calidad nos permite avanzar y asegurar que estos no contengan agentes dañinos que afectan el bienestar de las personas que lo utilizan, pero además nos permite regular, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acceso y también lo referente al precio. Lo anterior es sumamente importante si consideramos que durante años distintas organizaciones han denunciado que dentro de los componentes con los que se fabrican estos productos, ya sean los tampones, toallas higiénicas e incluso los protectores diarios, pueden tener componentes que causen shock tóxico a las personas que lo utilizan. Y por eso nosotras consideramos importante este artículo en tanto hasta lo que respecta ahora, por ejemplo, donde solo se introduce un pequeño casi pie de página en los distintos productos como los tampones, donde dice que su uso prolongado puede contraer algún shock tóxico. consideramos que eso no es suficiente y por eso es necesario que se logre investigar, pero también que se asegure que este tipo de productos no son dañinos para la salud de quienes lo utilizan. En primer lugar, nos parece lamentable que el debate central de este proyecto se haya dado con falsos planteamientos, como por ejemplo que la palabra mujer iba a ser reemplazada institucionalmente por personas menstruantes y que se centrará principalmente en quienes son los sujetos de derechos de esta ley, más aún cuando ya sabemos que existe la ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Creemos que hay cuestiones de fondo que son igual de relevantes, que se deberían haber discutido y que lamentablemente no fueron discutidas porque se centraron, digamos, en esta dicotomía respecto a mujeres o personas menstruantes. Respecto a nuestra posición para nuestra institución, Fundación Gente de la Calle, el debate está medianamente ya zanjado, principalmente porque nuestro trabajo con población en situación de calle, nuestro trabajo en terreno, realizando talleres, entregando productos de gestión menstrual, no hemos encontrado con varones trans que menstruan y que nos han compartido sus vivencias sobre cómo es el menstruar en un cuerpo en transición. Recuerdo, por ejemplo, un taller que desarrollamos con población en situación de calle donde había la presencia de una chica trans al otro extremo, ¿no es cierto? Lo cual fue un verdadero desafío el cómo poder abordar y plantear esta temática. En ese momento, nosotras intentamos ser sumamente cuidadosas en no atribuir la menstruación como algo solamente ligado a mujeres. Porque, ¿qué ocurre con quienes se reconocen como mujeres pero no menstruan? ¿Acaso dejan de ser mujeres? Entonces, es importante tener estas consideraciones efectivamente cuando hablemos respecto a estas temáticas, porque si no podemos caer, por ejemplo, en generar una situación donde en ese momento la compañera pudiese sentir disforia de género, es decir, sentirse incómoda o con angustia al ser expuesta que su identidad de género era diferida de su sexo biológico. Entonces, creemos que es un avance justamente el plantear el tema de hablar de personas menstruantes porque hablar solo de mujeres desconoce lo anterior, la situación práctica cotidiana que nosotras hemos vivido en nuestro proyecto y porque además es sumamente restrictivo. Deja fuera a personas que sí menstruan y que no necesariamente se reconocen como mujeres o que al revés, como el caso que les comentaba, que se reconocen como mujeres pero no menstruan, ¿no es cierto? Y que no pueden menstruar por el caso que mencionaba anteriormente o porque padecen alguna enfermedad o incluso porque ya están en su etapa menopausia y ya no menstruan. Por eso, para nosotras es importante hablar de personas menstruantes, tiene un gran valor, es relevante poder posicionarlo, poder reconocerlo porque nos permite también poder agrupar a cualquier ser humano que esté en una situación, que esté en la situación de la menstruación, que esté menstruando y que incluye a mujeres, personas de sexo biológico femenino como a personas trans o no binarias. Por eso creemos relevante que efectivamente el avanzar y el plantear las personas menstruantes como la categoría de derecho de este proyecto de ley es relevante. No todas las mujeres menstruan ni todas las personas que menstruan son mujeres. Respecto al proceso en el cual está actualmente el proyecto de ley, creemos que es importante poner atención en lo que respecta a garantizar el acceso de productos de gestión menstrual. Respecto a esto, el proyecto señala que se hará una disminución en el costo de los productos para poder facilitar su acceso y nosotras trabajamos con población en situación de extrema pobreza, trabajamos con personas en situación de calle, actualmente mujeres son 3.086 respecto a personas de LGTBIQ+, no están identificadas, pero al menos tendríamos 3.086 personas que menstruan y que no tienen claramente acceso a los productos independientes de que se disminuya el costo. Estamos planteando una situación donde la gente requiere comer o comprar la toalla higiénica. Es por eso que vemos con preocupación que no se logre garantizar el acceso universal a esta población, no solo mujeres en situación de calle, mujeres privadas de libertad, mujeres en situación de allegada o en campamento, por lo que consideramos relevante que la distribución gratuita de estos productos se pudiese garantizar en al menos lugares estratégicos públicos, como son, por ejemplo, albergues, casas de acogida, escuelas municipales, centro penitenciario. Y eso va más bien en la línea de lo ya aprobado en la ley de presupuestos para el sector público que permite justamente a Cenabar distribuir productos de contención menstrual a los servicios de salud. Creemos que sea una buena estrategia para poder dar respuesta a lo que respecta al acceso a los productos. Por otra parte, hablar de dignidad menstrual, hablar de derechos menstruales, que es parte importante de lo que compone este proyecto de ley, requiere considerar distintos factores necesarios para una correcta gestión de la menstruación. Existe un proyecto de investigación que es de una organización, Welcome, que está vinculada con el gobierno de Reuno Unido, que plantea una especie de jerarquización respecto a cuáles son las necesidades o cuál es este piso mínimo que se debería tener para hablar, por ejemplo, de una correcta gestión menstrual. Nosotras creemos relevante que al menos se debiesen considerar en lo que queda de tramitación respecto a este proyecto de ley. Este proyecto de investigación supone, por ejemplo, que no basta con los productos de contención menstrual, sino también a ello tiene que haber un piso mínimo que tiene relación, por ejemplo, a cuestiones básicas, como son el papel higiénico, ¿no es cierto?, que es contar con ropa interior, contar con instalaciones sanitarias, espacios seguros de intimidad, privacidad, contar con baños. Ese es un piso mínimo para poder gestionar de manera correcta la menstruación. Sabemos que en Chile, lamentablemente, no existen baños públicos, gratuitos, lo cual efectivamente imposibilita que quienes tienen que gestionar su menstruación en espacios públicos puedan hacerlo. Esa es la situación que viven, por ejemplo, las 3.086 mujeres en situación de calle que se encuentran actualmente en este país, y la experiencia a nosotras nos ha demostrado que dicha población generalmente se ve forzada a acudir, por ejemplo, a hospitales, acudir a centros de salud familiar, acudir a baños gratuitos de centros comerciales. Y sabemos que estos lugares, por ejemplo, en la época de confinamiento, estuvieron restringidos su acceso, ya sea por temas de aforo o por prevención de contagios. Creemos que estos aspectos son importantísimos de considerar en el nuevo proceso de tramitación o en las políticas públicas que puedan emanar de este proyecto de ley. Es decir, hay que avanzar a entender la problemática de la pobreza menstrual y si queremos avanzar en dignidad menstrual, tenemos que salir de la esfera de lo económico que radica simplemente en el acceso a los productos de gestión menstrual, que claramente es un avance, pero tenemos que tener una perspectiva donde estas otras dimensiones, como el contar con baño, contar con agua, contar con papel higiénico, e incluso algo muy cotidiano como ropa interior, tienen que también estar garantizadas y creo que esa es la línea en la que se debiese considerar las políticas públicas o, insisto, el proceso de tramitación que queda en el Senado para poder robustecer este proyecto de ley. En línea un poco de lo anterior, para poder reforzarlo, nosotras creemos que no es posible garantizar una correcta gestión menstrual para quienes viven en situación de calle, y es por eso que el Estado de Chile debe propender a garantizar un resguardo institucional adecuado con enfoque de derecho humano y desde una perspectiva feminista para quienes están en situación de calle y generar y fortalecer a su vez entornos protectores lo que respecta, por ejemplo, a niña, niño y adolescente, personas con discapacidad, e inclusive adultas y adultos mayores. Esto en concordancia con lo ya establecido en distintos instrumentos internacionales y nacionales vigentes y que además han sido ratificados por Chile en materia de derechos humanos. Desde el año 2014, las Naciones Unidas reconoce a la menstruación como un derecho y han sido los medios de comunicación y principalmente la ONG y fundaciones las que han puesto la mirada en el movimiento menstrual, pero más bien con un foco de higiene, como algo que hay que higienizar, como algo que hay que limpiar. Y en algunos casos también desde una perspectiva más de salud pública. Es justamente desde esta perspectiva la que nos va a permitir avanzar cultural y legislativamente en reducir las brechas que genera la menstruación. Para nosotras es sumamente importante decir que hablar de menstruación es también hablar de desigualdad, porque no es lo mismo menstruar estando en situación de calle, por ejemplo, que hacerlo en una casa en Vitacura. Creemos que ahí hay un sesgo importante, que hay que aterrizar y que hay que trabajar y que hay que profundizar. Y en línea, ¿no es cierto?, de materia de derecho humano, la dignidad como cualidad propia de la condición humana en la que emanan estos derechos fundamentales nos desafía también a poder avanzar en un escenario donde estas normas culturales, perjudiciales en torno a la menstruación, por ejemplo, que se te corta la mañonesa cuando menstruas, que esa es una aberración completa, todas las mujeres puedan efectivamente, sin distinción, tengan un entorno propicio para poder gestionar la menstruación, todas las personas que menstruan tengan acceso a información desde la pubertad, que también se le invite a participar a los niños y varones en este tipo de discusiones, que son sumamente importantes para poder desmetificar y eliminar el hermetismo que existe alrededor de la menstruación. Creemos importante, para finalizar, y somos enfática en esto, que estando en situación de calle es imposible hablar de dignidad menstrual porque con o sin toallas la calle no es un lugar para vivir y no es un lugar que nos garantice en ningún sentido la dignidad.